Pollock Jackson Pollock nace el 28 de enero de 1912 en Wyoming, Estados Unidos. Él era el más joven de cinco hermanos y creció en la escuela con bullying de sus compañeros, porque Jackson quería ser pintor, pero no sabía dibujar. Él lo tenía muy claro. Él iba a ser artista. Un gran artista. Pollock encontraría su propia forma de expresar a través de la pintura. De joven, el pintor Jackson Pollock se muda con su hermano en un diminutivo apartamento de Nueva York. Ahí pintaba siempre fumando un cigarrillo que sostenía con los dientes. Él se concentraba en cargar un pincel en un bote de pintura muy disuelta, trazando líneas negras y rellenando con colores los espacios vacíos. En el suelo de Sea Pollock es donde me siento más cómodo, más cercano. Estoy realmente cerca a la pintura y con mayor capacidad para participar en ella. Ya que puedo caminar alrededor de la tela, trabajar desde cualquiera de sus cuatro lados e introducirme literalmente dentro del cuadro. Cuando era joven, Pollock acompañaba a su padre, quien era topógrafo, a las reservas en donde tuvo contacto con los indios de la tribu Navajos y a quienes vio pintar con arenas en el suelo realizando danzas y rituales. Realmente eso le inspiró. La bella Lee Krasner, una gran pintora, fue su pareja y estaba tan segura de su genialidad que dedicó su vida entera y renunció a la maternidad para consagrarse a guiar y cuidar a Jackson hasta el grado de recogerlo alcoholizado en las calles, ya que él sufría de esta gran enfermedad a un grado extremo. En el año de 1945 se casaron y Lee se convirtió en una influencia importante en su carrera. Su esposa soportó sus infidelidades y sus desmanes hasta el final, ya que Pollock era una persona muy aislada y con un carácter muy, muy difícil de sobrellevar. Era explosivo y a veces hasta grosero. A Pollock le gustaba decir que era autodidacta y que lo que había aprendido lo había tenido que desaprender en sus terapias yonguianas. Las que él mismo buscó por sus problemas de alcoholismo. En el año de 1938 comenzó a recibir el primero de los muchos tratamientos psiquiátricos para intentar superar sus problemas de alcohol. Los analistas yonguianos que le trataron usaron sus dibujos para el proceso terapéutico. En ellos Pollock exploró de manera obsesiva su subconsciente, tal y como lo hiciera Picasso y Jean Miró. Pero, en lo que se refiere a su aprendizaje, la verdad es que sí tuvo grandes maestros. Uno de ellos fue el muralista mexicano David Alfaro Siqueiros, quien tenía un taller en Nueva York y en donde Pollock aprendió las técnicas con las que hacían sus creaciones, conocidas como action painting. La técnica es una gran técnica que rompe herramientas tradicionales como la utilización de pinceles y caballetes. Al tratarse de que el pintor es quien hace la participación física y total. También le enseñó el driving, es la utilización de pintura disuelta y gracias a esto también pudo experimentar con distintas técnicas como el aerógrafo, la pistola de pintura y el uso de lacas y otras pinturas sintéticas e industriales que aparecerían más tarde en sus obras. Por otra parte, estudió en el Art Students con el famosísimo pintor Thomas Harb Benton, quien en su mayoría tomaba el tema de Cowboys, cosa que Pollock detestaba. Jackson Pollock era un hombre inspirado en el arduo trabajo, sometiéndose sin parar a largas jornadas. Tenía un ritmo tremendo. Él, al crear, paraba solamente cuando sentía que realmente estaba terminada la obra. A veces tomaba un lienzo y lo dejaba reposar por un tiempo y lo iba construyendo poco a poco con sus escurrimientos y lo dejaba hasta dos meses después. Otras veces lo hacían en una sola emisión. Le llamaban Jack the Dryper, Jack el goteador, aludiendo a Jack el destripador, porque literalmente goteaba en líneas continuas sus pinturas. Con gran éxito tiene una exposición donde vende esa misma noche casi todos los cuadros. De inmediato, la revista Life le hace una entrevista. Su reputación internacional tuvo su impulso definitivo con la publicación del artículo de cuatro páginas titulado ¿Es Jackson Pollock el pintor vivo más importante de Estados Unidos? Escalando con ello hasta la cúspide de la fama y manteniéndose como el número uno durante diez largos años. Para el verano del 47, en su granero de Long Island, mientras trabajaba y fumaba su cigarrillo y al mismo tiempo leía, cayó al suelo de su pincel una pintura blanca al hilo. Él vi resultado en el suelo y a un ritmo como en una danza entre él y el lienzo, que estaba estirado en el suelo, comenzó a verter pintura de la misma manera que iba él sintiendo el latido de su corazón, creando su estilo. Lo había encontrado, Pollock lo había logrado. Así que de forma imparable continuó obsesivamente sin parar. Él tenía el apoyo y admiración de su esposa Lee. Por la parte económica, mensualmente recibía por su trabajo un cheque que le daba Peggy Guggenheim, quien a cambio era dueña de sus obras. Los críticos más importantes de Nueva York fueron a su granero a ver sus obras y fueron ellos quienes lo catalogaron como un verdadero genio. Así continuó exhibiendo en la galería de Betty Parson, en donde se le consolidó como una de las grandes figuras del arte americano, bautizándosele como el estadounidense mayor representante del expresionismo abstracto, Jackson Pollock. Cuando le preguntaron qué pensaba de lo que algunas personas decían de sus obras, que si eran obras de un niño que se le había caído la pintura, o si eran patas de araña y telarañas, él respondió, en verdad la gente debería de dejar sus problemas y solamente disfrutar de mis obras, como se ve un arbusto o un atardecer, solo se contempla. Disfrutar sin análisis ni razonamiento, simplemente ver la pintura en un lienzo, nada más. No hay forma ni traten de encontrarlas. Yo me encargué de que no sucediera. Mis obras no son accidentes, no creo en ello. Con mi experiencia en el trabajo he logrado tomar la pintura y hacer lo que yo decido. Para mí continuó, el arte moderno es la expresión de los objetos contemporáneos. Los pintores clásicos lo hicieron muy bien y de excelente manera. Todas las culturas han tenido medios y técnicas para expresar lo que viven, desde las pinturas rupestres de Altamira. Pero explíquenme algo. ¿Cómo podría un artista actual expresar al mismo tiempo la radio, la bomba atómica, la maquinaria y todo lo que está sucediendo a velocidad infinita e inmediata? ¿De la misma manera que lo hicieron las culturas antiguas? Eso no es posible. No sería un hombre de mi era. Realmente lo que me interesa es que los pintores no busquen un tema, que sean ellos mismos. Desgraciadamente, los graves problemas de alcoholismo a los cuales se enfrentó durante toda su vida Jackson Pollock lo llevaron a la muerte en un trágico accidente automovilístico en donde iba acompañado de su amante y una amiga de ella. Esa noche condujo en estado de ebriedad perdiendo la vida a los 44 años de edad. Cuando se encontraba en la cumbre de su carrera artística. Dejando su legado a su esposa Lee, quien se encargó de cuidar y colocar en el mercado del arte las obras de Pollock, que han alcanzado el primer lugar siendo la obra más valorada económicamente y vendida de la historia, en 200 millones de dólares. Sus obras últimamente han sido sometidas a un estudio de física donde descubrieron que las obras de Pollock alcanzan la genialidad gracias a la forma concreta en que el pintor aprovechaba la mecánica de fluidos para derramar la pintura sobre el lienzo. Una forma de espirales. El estudio demostró que el artista tenía una gran comprensión de la dinámica de fluidos. Es por ello que Pollock decía no creo en los accidentes, yo controlo todo lo que pinto. Por último, quiero compartirte que todo el legado de Pollock pertenece a una fundación creada por Lee, la Fundación Krasner Pollock, quien da apoyo a pintores y artistas de todo el mundo dando un aporte económico para crear sus talleres y tener sus materiales. Jackson Pollock, el mayor expresionista abstracto. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!